Desolada reunión en el Comité Municipal del Partido Acción Nacional en Ciudad Fernández. Ni a los 50 militantes llegaron para escuchar al Senador de la República, Octavio Pedrosa Gaitán. Alrededor de las 10 de la mañana y muy por debajo del agua, se llevó una reunión en la cual estuvo presente el Senador de la República. Lamentablemente, a la división que se vive en este partido, la asistencia de militantes ni los medios de comunicación fueron convocados. Y de los grupos, solo fueron invitados gente de Marco Antonio Hernández. Se olvidaron de la gente de Gildardo Moreno, quien ni enterado estaba de la visita del Senador. Tampoco estuvo presente el grupo de Gustavo Jaso Navarro. El Senador, al término de la reunión, se trasladó al Ejido Refugio, donde anduvo casa por casa, escuchando las peticiones de la ciudadanía. Una representación es cumplir con nuestro compromiso de regresar y de volver a los municipios, acercarnos a la gente, estar en contacto con el ciudadano. Hoy, acabando esta reunión, este evento, nos vamos a ir a caminar al refugio, si no me equivoco. Vamos a ir a caminar al refugio como lo hicimos hace ya dos años, casa por casa, tocar. En aquel entonces, con la intención de darnos a conocer y de pedir el apoyo y el respaldo de la gente.